¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y me encuentro de viaje, pero no los iba a dejar sin Curiosi Martes. Evidentemente acá tenemos un nuevo episodio del resumen semanal de noticias Tecno del Tío Fabián. Un nuevo Curiosi Martes desde en esta oportunidad del Bryant Park. Solo para que tengas un pequeño contexto, me encuentro en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, disfrutando y te dejo una introducción de un par de segundos de lo que es Nueva York. La noticia más importante de la semana y no es tecnológica. Argentina es bicampeón de América de fútbol, así que lo tenía que decir en el canal. Espero que lo disfruten tanto como nosotros y si no, bueno, tocó ganar, así que estamos muy contentos. Y ahora sí comenzamos con todas las noticias tecnológicas. La Unión Europea planea nuevas sanciones. Todas las empresas tecnológicas están con muchos problemas para adaptarse a la ley de mercados digitales, pero también a la ley de servicios digitales. En este caso le tocó a X y evidentemente existe la probabilidad de que bloqueen la plataforma antes de fin de año. Es un problema bastante gris, pero evidentemente la situación del Blue Check y la posibilidad de poderlo pagar difiere un poco del propósito original. Así que muchas empresas están empezando a analizar si esto se va a presentar como un problema a largo plazo o a corto plazo y todas las empresas tecnológicas sean sancionadas o tengan problemas. Pero te cuento dónde estoy en este momento en el Bryan Park. ¿Y qué es lo que estás viendo? En este lugar se hacen festivales, como podés ver, de gente que viene a ver cine, cine clásico, gratis. Es un parque en el centro de Nueva York, entre la quinta avenida y lo que es Times Square. Es una zona muy maravillosa. La gente viene, se relaja y disfruta de esto. Del cine en compañía de la familia. Y bueno, ya lo vas a ver. Se viene un canal complementario del Tío Fabián con muchos viajes. Probablemente los viajes del Tío Fabián te gusten. Así que mantenete informado y siempre seguí a Idear Vlog. Así que ahora vamos a seguir hablando de una situación que se dio acá en los Estados Unidos. AT&T anunció un hackeo. ¿Qué le hackearon? La información de sus clientes. Entonces vos te preguntarás, ¿qué tan grave es el hackeo? Bueno, aparentemente la información de casi todos los clientes. Así de grave es. Ahora empezó el proceso de auditoría de esta nueva problemática de seguridad que se dio sobre la situación de los datos de privacidad específicos de los usuarios del gigante de las telecomunicaciones norteamericano, AT&T. Así que te voy a seguir contando. Pero recordá, la privacidad es un problema grave. Y vos te tenés que encargar porque es responsabilidad de ambas partes. En este caso, aparentemente, AT&T no hizo un buen trabajo. Pero el que sí hizo un buen trabajo es Microsoft, que en la nueva versión de Copilot ya entiende la mala escritura. Viste, cuando no tenés una buena letra, algo que le pasa cada vez a más personas, como a los médicos, pero eventualmente a muchas personas porque van perdiendo la habilidad de la motricidad fina. Y eso es porque están todo el tiempo tipeando con el celular. Entonces, si vos sos una persona que escribe las notitas en papel como yo, les podés sacar una foto, te las entiende y puede contestar en el contexto de lo que vos escribiste. Lo cual te brinda una gran libertad de interactuar con estos sistemas de grandes modelos de lenguaje. Y hablando de grande, quiero contarte algo muy pequeño. Linglong presentó este teclado. Es un teclado plegable que va en tu bolsillo. Simplemente cuando te vas de viaje te llevas este teclado. Y probablemente estarás pensando, tío Fabián, hay un montón de teclados por ahí. Bueno, este teclado tiene un Ryzen 7. Disco de almacenamiento, sistema de cooler. No es un teclado, es una máquina directamente. Y junto con unas gafas de realidad aumentada o directamente el televisor del hotel o del departamento donde te quedes, tenés todo un sistema de computación de alto procesamiento en el tamaño del bolsillo. Es el tamaño de un celular. Muchos conocen a Dex, de la gente de Samsung. Bueno, en este caso es toda la computadora en un teclado. Pero hablando de Samsung, la situación es gravísima. Empezó la huelga más importante en la historia de la fábrica de Samsung. Y la huelga comienza con tres días, pero es por tiempo indefinido. Lo que podría demorar no solamente la producción, sino el desarrollo y traer problemas al futuro lanzamiento del S25 Ultra. Así que ya veremos, pero esta situación es grave. Cuando hablan de las grandes empresas y el maltrato laboral, bueno, a Samsung nunca la teníamos presente. Y sin embargo, mira ahora, es uno de los problemas de huelga más grande que se conoce. Y hablando de empresas que no respetan, no solamente es una cuestión de sus empleados, sino al planeta. Desde este mes, Google dejó de decir que era Carbon Neutral. O sea que su impacto de huella en el carbono o en el medio ambiente no existe. Lo compensan. Dejaron de anunciarlo. Y uno de los problemas es que las multas no son lo suficientemente caras. Cuando uno habla de los metaestados o de los estados regulando, es ahí donde tienen que estar. Y no en otras condiciones que siempre cuestiono. Pero en este caso, ahí tenés un problema grande. Y hablando de grandes empresas, Ariana Huffington y el mismísimo Samalban empezaron a invertir en una empresa para crear un coach de inteligencia artificial para salud. Un modelo basado en los demás sistemas que tiene OpenAI, pero paralelo a OpenAI. Directamente otra de las inversiones de Samalban. Y ya conté en este canal más de 10 inversiones paralelas. Samalban, acordate, se convierte en el próximo Elon Musk. Cientos de empresas y una posición dominante de mercado. Acordate, te lo dijo el tío Fabián. Esta noticia me parece muy importante porque los robots humanoides están llegando a todas las áreas. Existen dos problemas. Google acaba de contar que sus nuevos robots comprenden contextos ampliados de solicitudes para interactuar en entornos con humanos. Esto va a permitir que cuando vos le des una orden entienda mejor y pueda actuar en consecuencia. Se viene una revolución de los robots humanoides. Fijate este ejemplo. Con la precisión que va reaccionando. El robot tiene una tarea, que es ordenar los vasitos. Se los cambian y con toda delicadeza comprende la acción y actúa en consecuencia. Lo que le permite, como robot humanoide, comportarse de una manera que no depende de un entorno controlado. Simplemente las condiciones cambian y él puede actuar en consecuencia. Esa es la evolución de los motores de inteligencia. Pero esa no es la única. Dentro de ese mercado acaban de crear desarrollos que son increíbles. Tanto en prótesis como en sistemas de locomoción. Pero, te voy a contar la historia de Holly Kane. Esta chica sufrió Menier. Es una enfermedad y a partir de un síndrome que perdió su audición total. Algo que la puso en un serio proceso de depresión. Pero, bueno, viste cuando yo te digo siempre que la tecnología tiene que estar para mejorarnos la calidad de vida. Acá tenés un clarísimo ejemplo. La tecnología está para eso. Y le hicieron un implante coclear. No es tan nuevo y no es una fusión tecnológica moderna. Lo que sí te quiero mostrar con este ejemplo y con todos los que hago todas las semanas en este canal es que la tecnología tiene un fin para mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ese es el mensaje que te quiero dar. Y ya sabés, acá desde el Bryan Park el tío Fabián se despide. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like en signo enfático de protesta. Suscribite. Activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban. Viejo, el tío Fabián no para. Está de viaje. Está en Nueva York recorriendo. Y prepárate. Estoy preparando contenidos para un canal complementario. Los viajes del tío Fabián. Espero que te guste. No te lo pierdas. Pero bueno, la tecnología sigue acá en Idear Vlog. Suscribite. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.